¿Querías Caribe? ¡Toma! Todo el mundo a la pista y a bailar el Caribe 2001 ¡Toma! 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 Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, si yo te vivo, si yo te vivo Y me interesa, y haciendo palmas arriba y arriba Es el coro que arranca, que dice, que dice Bate y que bate, chocolate Bate y que bate, bate y que bate, chocolate Llegando es al carnaval, quebradeño bicho lindá Llegando es al carnaval, quebradeño bicho lindá Pésame en la quebrada, humahuacqueña para bailar El que te vengo y poco, carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Pésame en la quebrada, humahuacqueña para bailar Bailar, bailar, bailar Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra vos nuestro amor A vos que te hace caso de tus amigos Yo no voy a dejarme por su traición Decile que no quiere bailar conmigo Decile que no sufra vos nuestro amor A vos que te hace caso de tus amigos Yo no voy a dejarme por su traición ¿Querías Caribe? ¡Toma! El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llega lo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó El verano ya está aquí para hacerte feliz Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando pa' Que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no, que va Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decide Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así Caribe 2001 Hey, yeah ¿A dónde le gustan las mujeres? Let's spend the night together Together in my room Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!